Más informaciones para ustedes, gracias por seguir con nosotros. Entregan asistencia humanitaria a un grupo de adultos mayores en San Borondón, provincia del Guayas. Están incluidos en el programa Mis Mejores Años. En mayo el presidente Lenín Moreno anunció la potenciación de la cobertura y servicios sociales, principalmente a favor de los adultos mayores. Una inversión anual de más de 400 millones de dólares posee la misión Mis Mejores Años. Con esos recursos se entregan prestaciones médicas, vivienda y transferencias monetarias a los adultos mayores que estén viviendo en una situación de pobreza. El viernes el presidente Moreno arribó a la parroquia Tarifa del cantón San Borondón en la provincia del Guayas para entregar asistencia de la misión Mis Mejores Años. Oiganme bien, tenemos ya más de 350 millones de dólares para atenderlos en sus programas sociales en los próximos años. Eso merece un aplauso, ¿verdad? Eso es muchísimo dinero, mucho, mucho dinero. Decenas, decenas de miles de adultos, de personas con discapacidad, poder ser mejor atendidas. En el país viven un millón doscientos mil adultos mayores, de ellos ochocientos mil no tienen seguridad social y cerca de cuatrocientos mil han sido atendidos a través del programa gubernamental citado y reciben servicios de salud, educación, vivienda y bonos. Tengo la alegría de anunciar la ampliación de nuestro planto Dona Vida. En la misión Menos Pobreza, Más Desarrollo, tendremos ciento treinta y un nuevos bonos. Tendremos ciento treinta y un mil nuevos bonos. Que sumados a los doscientos ochenta y tres mil bonos existentes, sumarán más casi cuatrocientos veinte mil beneficiarios del bono de desarrollo humano. En el anuncio de ampliación del plan de asistencia humanitaria, el presidente Moreno estuvo acompañado del alcalde del cantón San Borondón, José Yunes, y del gobernador del Guayas, Raúl Ledesma. José Luis Calderón, TC Televisión.